Sada y valiente y sobre todo eres su alija Atentamente miren Mira que esta grande Si Como la pego de bien Lo que se dice que no me la abran 300 A ver Ahora Este es muy sencillo Este es muy sencillo Este es muy sencillo Este es muy sencillo Que sea sencillo pero es No estoy por lo contrario El amor Y el buen corazón Y la voluntad Es lo que vale El amor El otro maestro ¿Quién es el otro? Ese Ese Lo mismo está bien chico Para mi todo, todo está muy, muy Que bonito ¿Dónde está? ¿Qué tal las cosas están en mesa? No 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 Si ya lo saco Echelos aquí Si 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 Entonces pasa vos No Me lo No me grabes Pasa Mi cita es pasar a mí y pasamos Este es el mío también. Este es el mío también. Este es el mío también. El mío es sencillo, mami, pero tiene mucho cariño de parte de mi esposo. El mío, y este se lo manda la Joanita. Gracias también. Gracias.